Cuanto más conoces, más amas y cuando más amas, más proteges. Entender que esto no va a estar para siempre si no hacemos algo. Nosotros lo damos por sentado, yo me levanto y voy a ver el mar y puede que algún día que eso no esté tal cual. Y creo que más que actos concretos, que cada uno al final tiene un estilo de vida distinto, pero al final solo con ese botón de ser consciente creo que puedes marcar una gran diferencia. Coger mi subaru y buscar por la carretera cualquier lugar como este en el que hemos venido hoy y disfrutar de la naturaleza me parece el mejor plan.